Bienvenidos a Cálculo 21. Mi nombre es Juan Beltrán. Álgebra de Valdor. Ejercicio 14. Sobre notación algebraica. Para estos ejercicios se dan estos enunciados. Y hay que escribir en notación algebraica lo que esto significa. Aquí dice, Pedro tenía A dólares. Cobró X dólares y le regalaron M dólares. ¿Cuánto tiene Pedro? Bueno, el haber de Pedro es lo que ya tenía. A. Más lo que le pagaron al efectuar el cobro. Esto es X. Más la cantidad de dinero en dólares que le regalaron. Esto es M. Este es el haber de Pedro. Y en la unidad de moneda que lo tiene es en dólares. Así que Pedro tiene A más X más M dólares. Ejercicio 7. Escríbase la diferencia entre M y N. Pues la diferencia entre M y N es M menos N. Ejercicio 8. Debía X bolívares y pagué 6. ¿Cuánto debo ahora? Vamos a escribir las deudas de esta persona con el signo menos. O sea, precedidas del signo menos. Como debía X bolívares, entonces debía menos X. Y pagó 6. Como pagó 6, entonces se le suman 6 bolívares a la amortización de la deuda. Entonces él en bolívares va a tener una deuda de 6 menos X. Claro que queda mejor escrita la solución de este ejercicio si se toma simplemente a X como las deudas que tenía esta persona. Porque esto aquí no obtenemos un valor numérico que después suponemos que es negativo. Bueno, él tenía una deuda de X bolívares. Y pagó 6. Entonces a la deuda hay que quitarle 6 bolívares. Y esto es lo que esta persona debía ahora en bolívares. 9. De una jornada de X kilómetros ya se han recorrido M kilómetros. ¿Cuánta falta por andar? O sea, la jornada tiene X kilómetros de distancia. Y ya se han recorrido M kilómetros. Entonces se le resta eso a la distancia original. Y falta por recorrer. Para completar la jornada. X menos M kilómetros. Ejercicio 10. Recibo X dólares. Y después a dólares. Si gasto M dólares, ¿cuánto me queda? Entonces él recibe X. Después recibe otros a dólares. Y hace un gasto de M dólares. O sea, lo que ya tenía. Hay que restarle ese gasto. Y esto es. El dinero que le queda a la persona. En dólares. Así concluye la solución de estos ejercicios. Hasta pronto. Y ánimo en el esfuerzo por aprender. ¿Cuál es el dinero que le queda a la persona? ¿Cuál es el dinero que le queda a la persona? ¿Cuál es el dinero que le queda a la persona? ¿Cuál es el dinero que le queda a la persona? Gracias.